Bueno, anoche se dio a conocer esto y otra vez se vuelve a poner en la mesa de discusión por qué poca claridad a la hora de realizar los exámenes antidopaje. Ayer se da a conocer que Julio Nava, en este comunicado que no es tan claro, porque no se dice el partido, no se dice la fecha, ha sido suspendido por dar positivo o como se dice, el resultado analítico fue adverso de Julio Nava y está en proceso y por lo pronto no puede jugar. ¿En qué partido fue? No dice nada. No dice nada, porque si al final... Tú puedes suponer, si ves las cédulas, a partir del último que jugó, pero si en otro estuvo el Nava que no participó, pudo haber sido sorteado. También puede sortear, sí. No está realmente claro en qué partido haya sido. Siempre le gustaría jugar al ratón viejo. Al policía chino en la Federación Micana de Fútbol. ¿Por qué no poner las cosas claras? Seguramente por la sustancia es un descuido. Una automedicación podría ser el caso de Julio Nava, este que también jugó en Querétaro. En Chivas, por supuesto. Y también decirle... Ahí surgió. Bueno, ya sería cuestión de verlo con el jugador. ¿Cómo fue? Porque lo que yo he leído y lo que nos han informado, que puede ser ingerido, te lo pueden inyectar también intramuscular, o también puede ser hasta en cuestión de algún ungüento. Entonces, o sea, de muchas formas puede presentarse esa sustancia en el organismo. Perfecto. Pues ahí está. ¿Y en qué ayuda esta sustancia? Recuperas más rápido ciertos golpes o también la cuestión de lo físico, la recuperación en algunos procesos. Es un caso bien... Ah, pues ahí está, mira. Betametasona es un potente esteroide en el grupo de los glucótoros... Es un esteroide, básicamente. Es un esteroide que se utiliza en medicina por sus propiedades de inmunosupresoras y antiinflamatorias. A diferencia de otros fármacos, con estos efectos la betametasona no causa retención de agua. Se puede administrar vía oral en combinación con antagonistas de los receptores H1 para el tratamiento de muchas reacciones alérgicas o por vía intramuscular. ¿Por qué copia Wikipedia? Hagan algo más sencillo. Alérgicas, dermatológicas o relacionadas con el colágeno. Esto también debe estar en algún momento en lafision.com seguramente. Sí, seguro. Va a estar ahí también. ¿Qué es la betametasona? Así es. Y en el impreso también va a aparecer. Así es.